Hola, bienvenida, bienvenido al episodio 14. En esta ocasión estuve entrevistando a Mary B. Mary Sampieri de la Ostería La Viña, también de la cumbre, con quien hablamos un montón de cosas interesantes, principalmente de la historia del lugar que fue iniciada hace tres generaciones, así que, bueno, cuenta con una gran experiencia, un gran trayecto recorrido y sumando al tema de empresas familiares, ella nos cuenta cómo fue la experiencia del paso de una generación a otra y los cambios que se han ido dando a lo largo del tiempo. Hablamos cosas muy interesantes y entre ellas me pareció la que más puede aportar, con lo que finalizamos hablando, que es una alianza que ha generado con su marido John, dueño del viñedo Nebula, y en lo que han sabido crear una sinergia que ha potenciado mucho ambos servicios. Te invito a que la escuches y, bueno, que te pueda aportar, como siempre es la intención, a tu negocio y a tu emprendimiento. Hola, soy Melina Serra y te propongo ser parte de esta comunidad de hoteleros, cabañeros o el alojamiento que tengas. Desde estas entrevistas quiero compartirte experiencias, aprendizajes y herramientas para que incorpores en tu negocio. Espero te sirva de motivación para tomar acción y hacer de tu alojamiento o proyecto el ámbito que te hace expandir y contagiar a tu equipo de entusiasmo. ¡Empezamos! Muchísimas gracias por estar acá, bienvenida a este espacio de podcast en el que vamos a compartir un poco tu recorrido en la hostería La Viña. Así que, bueno, espacio de conversación para que empecemos a hablar un poco de todo lo que fue este camino tuyo por el mundo de los alojamientos. Hola, Meli, ¿cómo estás? Sí, un camino que empezó bastante temprano, diré. Pero, bueno, re lindo esto que estás haciendo. La verdad que estuve escuchando los podcasts y la verdad que están buenísimos para los que nos dedicamos a esto. Bueno. Muchísimas gracias, muchas gracias. Es lindo y gratificante saber que sirve, que es interesante y justamente con ese objetivo es que aquí estamos. Y, bueno, esto de que me decís, de que empezó muy temprano, empezá a contarme cómo empezó a transcurrir tu vida desde la infancia en el mundo de la hospitalidad, de los alojamientos. Sí, y muy viviéndolo desde adentro porque, básicamente, desde el año de vida que crecí en la hostería, o sea, la hostería era de mis abuelos. Después la continuó mi papá y, bueno, después, cuando mis abuelos dejaron, mi papá ya conmigo al año, digamos, a mi año de vida, nos vinimos a vivir acá. Así que, bueno, hasta los 18 años viví en la hostería misma. Así que, digamos que lo viví bastante cerca, bien de adentro. Sí, con la familia viviendo acá adentro. Parte de un proyecto familiar y donde transcurría toda la vida junto a los huéspedes. Me imagino que eso fue concebido siempre como un gran valor hacia las personas que llegaban, el ser recibidos por una familia. ¿Cómo te parece que reflejamos eso? Sí, vos sabés que por ahí no lo encarábamos desde ese lugar, sino más desde familiarmente, ¿no? Mis abuelos también habían vivido acá. Mi papá nació acá, o sea, nació acá mismo, ¿viste? Época de parteras y demás. Claro. Entonces, bueno, era más como una forma de trabajo. La forma de trabajo era total involucramiento acá con los huéspedes y como que no se podían mover de acá, ¿viste? Porque la concepción era que el huésped necesitaba atención constante y uno tenía que estar acá y eso no se podía delegar de alguna forma. Entonces, por otro lado, sí, como lo que decís, seguramente eso desde el lado del huésped se veía como un valor importante, pero desde el lado de la familia era como que era lo que, la forma de hacerlo, ¿no? Un poco, digamos que mi generación yo corté un poco con eso, de cuando yo tomé las viendas, digamos, de la hostería, ya no quise, digamos, de esa forma. Yo confío en otra cosa, en que se puede delegar, en que se puede formar un equipo, ¿no? Pero trato sí de mantener ese espíritu de que la hostería es una hostería familiar, de que el dueño, o sea, la cara visible está, digamos, de los dueños, de la familia. O sea, ese sello lo sigue teniendo porque aparte no tengo otra forma, digamos, de hacerlo porque justamente esto fue mi casa. Claro, claro, claro. Está muy internalizado y te sale de forma muy natural, me imagino. Totalmente, sí, 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 yo siempre digo, o sea, yo tuve, yo soy licenciada en administración de empresas, tuve otro recorrido, ¿no? Otros trabajos muy diferentes, pero bueno, siempre acá cuando hablo con la gente, con los clientes, con la gente que está hospedada y cuento un poco la historia, digo, bueno, sí, es la sangre que va por mis venas. O sea, soy la cuarta generación porque mis bisabuelos también tenían hotel, entonces, bueno, bisabuelos, abuelos, padres, y yo que sería la cuarta generación ya en este rubro. O sea, sí que sale muy natural porque todas las conversaciones de mi vida fueron, digamos, en esta industria de alguna forma. Entonces, en este trabajo. Así que, con padres, con esta profesión, con abuelos, con esta profesión. Así que sí, súper, súper natural. La verdad que es algo súper natural que durante mucho tiempo, yo, digamos, habiendo estudiado una carrera, habiendo hecho recorrido en empresas y demás, me cuestioné, ¿viste? Si era, si, digamos, iba a terminar la hotelería, si era un mandato, si era algo elegido, hasta que me acerqué y finalmente tomar las riendas. Y realmente lo siento como una elección, no como algo de mandato familiar. Es un trabajo que me encanta, que amo, que me sale, digamos, como naturalmente, que me fluye todo el tema de la hospitalidad, el servicio, me gusta mucho. Entonces, bueno, por suerte, hoy estoy clara en que fue una elección y que no es algo para nada. Aparte, tampoco estaba en la familia eso de imponer este trabajo. Estaba, estaba disponible, pero no era algo que sí o sí uno tenía que seguir para nada, al contrario, te diré. Pero bueno, finalmente acá estamos. Tuviste la plena libertad y la elegiste con plena conciencia y eso me parece súper válido, principalmente desde lo personal, porque sin dudas cuando estás desempeñándote en un ámbito que no estás cómoda o sentís esto de que estás respondiendo a cuestiones externas, empieza a notarse en el resultado. No, totalmente, sí, y aparte eso, tal cual, es un recorrido personal, es una conciencia de que uno elige esto, y también en el momento indicado, porque quizás mucho más temprano, o sea, yo estoy hace 7 años, ahora acá 6, 7 años, que volví, digamos, después de vivir en otros lados, de hacer otras cosas, y bueno, quizás en otro momento de mi vida no hubiese sido una elección, pero bueno, en este momento, digamos, hace 6, 7 años, lo fue y... Bien, y bueno, ¿y cómo ves esta conjugación de tu recorrido en formación profesional y conociendo ámbitos comerciales en otro nivel? ¿Cómo sentís que eso te beneficia o te condiciona en la aplicación de la experiencia y aprendizaje en este emprendimiento en particular? No, bueno, me beneficia totalmente, o sea, yo durante mucho tiempo trabajé en consultoras, en la parte de normas y procedimientos, entonces, bueno, esa mirada de procesos ayudó un montón, o sea, yo cuando vine acá, obviamente, esto lo manejaban mis padres con herramientas de otra época, entonces fue, viste, armar manuales, armar procedimientos, digamos, bueno, obviamente que también incorporar formas de comercialización que no estaban usando, viste, ayornarlo un poco a lo actual, y yo traía como mi conocimiento de mi trabajo, también me desempeñé mucho tiempo en consultora, digamos, de selección, entonces, también, bueno, el cómo pensar en los perfiles, en cómo armar el equipo, digamos, todo eso, sin dudas, que me benefició y me trajo, nada, me dio un montón de herramientas para poder aplicar en mi negocio, y otras que todavía no pude, porque obviamente uno acá también está a cargo de todo, ¿no? Viste, como son estos negocios chicos, familiares, en donde uno, bueno, tiene los sombreros de todo, ¿no? De la comercialización, del mantenimiento, de la administración, de todo, entonces, bueno, en eso, a veces, la parte de aplicar herramientas, bueno, un poco lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Siempre queda como relegado a otro momento, cuando todo esté ordenado, cuando uno termine las obras, cuando uno termine, y bueno, ojalá hubiese más tiempo. Sin dudas que son. Claro, hay un montón de cosas reales que van limitando a eso que uno tiene como ideal. Y antes de avanzar, que quiero hacerte una pregunta puntual, me gustaría que contaras cuántas unidades, habitaciones, departamentos tiene el lugar donde está ubicado, y bueno, después continuamos en algo que me parece interesante con respecto al proyecto en sí mismo. Dale, perfecto. Bueno, la hostería está en la cumbre, y tiene 16 habitaciones, de las cuales 2 son departamentos, o sea, les llamamos habitaciones, unidades, pero bueno, 2 son departamentos, y después tenemos habitaciones dobles, triples, cuádruples, o sea, nosotros somos eso, una hostería familiar que recibe chicos, entonces, bueno, tenemos como estas habitaciones, digamos, como más para familia, ¿no? Bien, me gustaría que me cuentes cómo fue el traspaso, el proceso en el que tus padres fueron como corriéndose de su lugar después de tantos años, y cómo fue la experiencia de, de alguna manera, ellos ver que no se continuaba haciendo las cosas a su manera, ver los cambios que vos empezabas a implementar, cómo fue la cuestión de los roles, creo que eso puede servir mucho a quien nos escuche, y que haya transitado o esté transitando una situación similar. Bien, perfecto. Bueno, te cuento primero la anterior, la de mis abuelos a mis padres, un poco como anécdota de mis padres también, en un momento estaban en Córdoba, y cuando decidieron venir a hacerse cargo por cuestiones laborales de ellos y demás, mis abuelos eran bastante jóvenes, pero ya podían, digamos, retirarse, tenían 50 y pico, y bueno, y fue de esa forma, ¿no? Está bien, nosotros nos vamos, pero ustedes se quedan a vivir acá, como nosotros lo hicimos durante todo este tiempo, o sea, mis abuelos vivieron acá toda la vida, y mi papá creció acá también, entonces esa era la manera. Bueno, también era, digamos, una familia similar, viste, hombre que se dedicaba a algunas cosas, tomaba algunas tareas, mujer que tomaba otras tareas, y bueno, esa fue la forma, digamos, que se instalaron acá. Y a lo largo de los años, un montón de cambios y de cosas que mi papá hizo, porque mi papá amplió la hostería y demás, viste, esta resistencia, digamos, en la generación anterior, de decir, uy, no, esto no te conviene, ¿por qué cambiás? Y eso yo lo escuché mucho también a lo largo de mi vida, ¿no? De como esta, no sé si crítica o qué, objeción a los cambios de parte de mis abuelos hacia mis padres, viste. Es una resistencia interna, no pueden de otra manera, claro. Es una resistencia interna que mis padres padecían en su momento, y obviamente que después sucedió igual, cuando yo empecé a incorporar cambios, también mis padres, o sea, se resistían esos cambios, digamos. Totalmente. Pero bueno, así fue la de ellos, y la mía, cuando yo me vine a vivir a la cumbre, empecé a poco a, yo tenía, digamos, otro trabajo, entonces, bueno, de a poco empecé como a ayudarlo a mi papá, a mis padres, digamos, en el hotel, porque ellos, la verdad que estaban cansados, ya tenían unos años más, y, bueno, y de a poco se empezaron a correr. Un poco también mi propuesta fue, bueno, a ver si yo me voy metiendo, que uno de los dos se vaya corriendo, porque, bueno, primero que estaban muy cansados, la idea era liberarlos un poco ya a esa altura de sus vidas, y después que si no éramos muchos también, pero no muchos, porque no había tarea, tarea siempre hay, pero muchos, porque, bueno, también hay que trabajar, ¿no?, con la familia y demás, y esto, incorporar cambios cuando tenés una forma ya de años instalada en la forma de trabajar. Y conciliar criterios, y aunar decisiones, yo creo que esa es la parte más difícil, ¿no? Entonces, bueno, viste que en esa puja, digamos, se hace difícil, y, bueno, de alguna forma mi mamá decidió, digamos, de ella ya retirarse, seguí un tiempo con mi papá, un poco también, digamos, con la asistencia de mi mamá en las tareas que hacía ella, ¿no?, de las cuales yo tenía mucho para aprender también, porque si bien había crecido acá, bueno, no estaba en el detalle de un montón de cosas. Y, bueno, y de a poquito también mi papá fue viendo que yo agarraba más funciones y pudo ir como abriéndose de a poco, también era como que le llevó un tiempo, porque en esta cosa, viste, protectora del padre de, no, no te quiero dejar sola, es mucho, viste. Entonces, bueno, también le llevó un tiempo, y porque nuestro modelo era distinto, o sea, nuestro modelo era, a mi modelo, digo, era, no, yo no quiero vivir en la hostería, porque también sé lo que implica eso, o sea, sé los beneficios y sé los costos, porque lo viví en carne propia, ¿no? Este es un trabajo en donde uno, es difícil cortar, porque es 24 horas, digamos, los días que, la hostería no está abierta todos los días del año, porque es un trabajo temporario, pero los días que está abierto y que vos tenés huéspedes, o sea, si querés podés estar en servicio las 24 horas del día, entonces también eso familiarmente tiene un montón de costos. Entonces, bueno, mi propuesta fue tomar las riendas, pero no viviendo acá adentro y confiando en que, bueno, sí iba a poder hacer. Y, bueno, y de a poco mi papá fue viendo que, bueno, que más o menos lo iba pudiendo manejar y fue como abriéndose. Y también, también, digamos, de a poco, mi marido fue tomando también un lugar, si bien él tiene otro emprendimiento, entonces no tenía tanto tiempo para dedicarle, pero sí cubrir algunas cosas, o sea, que iban a hacer falta, ¿no? Sobre todo la parte más, por ahí, más de mantenimiento, más de obra, que en la hotelería es constante porque todo el tiempo estás renovando. Entonces, bueno, en eso me daba una mano y también eso un poco lo dejaba más tranquilo a mi papá de que alguien me estaba ayudando. Un hombre, la figura masculina que para un papá es necesario para su hija. Sí, total, yo que venía más de empresas, de bueno, a ver, no importa, o sea, acá el tema es conseguir la gente, el equipo, las funciones, pero con el tiempo un poco a la derecha le di, ¿viste? La verdad que el esquema este en un negocio familiar de hombre y mujer, hombre y mujer, o mujer, mujer, o sea, digo, dos personas a cargo. La cuestión es cumplir con los roles, sí, sí. Cumplir con los roles en donde uno tenga ciertas funciones, porque son un montón de funciones y no para abarcar para una sola persona. Y empezás a hacer agua, ¿no? Por ahí en la venta, en un montón de cosas que son súper importantes y te estás fijando que tenés que ir a comprar a la ferretería un clavito. Entonces, bueno, hoy, digamos, como que formamos un equipo, también, bueno, tenemos un equipo de gente bueno que lo fuimos conformando. Entonces, bueno, hoy, ya después de estos años acá trabajando, que no fue fácil, digamos que nos sentimos más armados. Pero igual corres todo el día, ¿no? Claro que sí. Y en esto de formar equipo, que se ve tan dialécticamente entre ustedes dos, él en lo tuyo, vos en lo de él, me gustaría también que cuentes esta experiencia de vincular sus proyectos que en algunos puntos han podido y han sabido potenciar el servicio, principalmente desde el ámbito de la ferretería, que es lo que, digamos, estamos tratando aquí. Bueno, mencionando que John está a cargo de Nebula, que es un viñedo con toda una propuesta gastronómica y de eventos súper interesante, hermoso, aparte. Y, bueno, me gustaría que me cuentes un poco cómo le han ido encontrando la conexión y la forma de vincularse y potenciarse en los dos proyectos. Perfecto. Bueno, sí, John tiene un viñedo acá, muy cerquita de la cumbre, entre Yardino de la Cumbre, que nació con la idea de hacer vino y, como el vino demora bastante en llegar, porque, bueno, es una plantación que hasta que da sus frutos y demás, lleva unos cuantos años, empezamos a pensar cómo financiar, digamos, todo ese proyecto. Entonces, en su momento, esto empezó también hace 6, 7 años, dijimos, bueno, empecemos a hacer acá picaditas, catas de vinos, aunque sea de otros vinos y demás, y eso se fue armando muy chiquito al principio con un container y, digamos, no mucho más, para que el turista pudiera ir ahí a tener una experiencia de comer algo, de tomar vinos, de entender un poco más del tema del vino y ver la plantación hasta que tomara, bueno, tomara, digamos, forma todo este tema de tener el propio vino. Entonces, eso se inició y justamente los primeros clientes que iban eran los de la viña, o sea, bueno, más allá de que este tema de la viña y el vino es casual, ¿no? Porque el nombre de la hostería acá, la viña, se lo pusieron mis abuelos, no tiene nada que ver y, bueno, casualmente terminamos en este tema del vino. Una casualidad genial. Sí, una casualidad, la verdad que el destino es increíble. Pero, bueno, los primeros clientes en ir a Nebula eran los que mandábamos de acá, ¿viste? Que, de hecho, ¿viste? Los venían a buscar, los llevaban en el auto, cosa de, bueno, empezar a promover el lugar y empezar a tener visitas ahí. Entonces, un poco como que empezó así, ¿no? Y, bueno, y el lugar empezó a crecer, empezó a hacerse más conocido. Hoy la verdad que está muy instalado, digamos, por fin de semana recibe, qué sé yo, 100, 120 personas por día que van a comer. Hoy tiene un restaurante. Y, bueno, y hoy es un momento como un poco de también devolver eso o, ¿viste? Todo va y vuelve y hoy nosotros recibimos muchos clientes de ellos. Y, bueno, se nos ocurrió hacer este un poco como plan de fin de semana en donde ofrecemos la estadía en la viña de una o de dos noches con la cata de vinos y el almuerzo en Nebula. Un poco como una experiencia de fin de semana que la verdad que está funcionando bien y a la gente le encanta porque para el que está pensando en venir acá a pasar un fin de semana, le armaste un plan lindo en un lugar divino para ir a pasar el día. Y, bueno, ya tienen incluida la cata, la comida y demás. Y para el que está pensando en ir a Nebula, que muchas veces es una escapada durante el día, nos pasa mucho decir, no, pero bueno, si tomo me tengo que llegar a dormir. Entonces, como que también necesitan ese otro servicio complementario de la ostería. Entonces, nada, son dos servicios súper complementarios que cada vez más estamos tratando de hacer cosas juntas que nos sirve a los dos y que vemos cómo a la gente le encanta. La verdad que le encanta. Yo los veo después acá en el desayuno, entonces les pregunto cómo les fue ayer. Y me encanta ver que la pasaron bien, que digamos que es algo que, nada, que tiene mucho valor para la gente. Viste, allá por ahí hablan con él, acá hablan conmigo. Entonces, como que también sigue siendo un proyecto y una idea de familia y de brindar algo lindo para que disfrute la gente. Que nos gusta mucho a los dos. Sí, sí, y es totalmente palpable el valor de la sinergia en este punto y en haber encontrado de forma tan equilibrada la manera de poner de manifiesto cómo una cosa alimenta a la otra como experiencia. Que hoy tanto se habla de las personas que no es solamente brindarle un alojamiento, sino brindarle una experiencia. Y ahí están aportando con este complemento que sin dudas hace a una gran experiencia para la persona que llega tanto desde un lugar o desde el otro. Y esto que mencionás, de generar el vínculo y poder conversar y de que ellos puedan ver detrás de esto una familia, un vínculo que se sostiene, sin dudas que suma un montón al proyecto y a su servicio. La verdad es que se nota. Sí, sí, la verdad que es muy lindo. Nos da mucha gratificación, ¿viste? También nos ayuda a ajustar cosas, ¿no? Porque yo por ahí cuando hablo con los huéspedes acá al día siguiente, por ahí también te pueden decir, ah, pero esto hubiese estado bueno. No sé, siempre hay cosas para ir mejorando, entonces el feedback es constante, ¿viste? Cuando algo no estuvo bien allá, obviamente que soy la primera en enterarse y John también es el segundo en enterarse porque tenemos el feedback directo, entonces nos sirve mucho como mecanismo para ir ajustando cosas, que sin duda que hay un montón para ajustar. Y lo mismo de él para mí, entonces. Siempre. Eso es genial porque ustedes tienen la apertura como para ir haciendo este sondeo con los huéspedes y sin ser nada técnico, sino desde la conversación, desde la informalidad y el acercamiento total hacia el huésped y de eso se trata crecer, ¿no? Aprender. Sí, totalmente, porque realmente nos interesa mucho que sea, nada, que sea algo lindo, ¿viste? Que sea algo satisfactorio para la persona. Eso es lo más importante. O sea, sin duda. Después, bueno, todo lo demás, digamos, si funciona como negocio y demás, es como una consecuencia. Pero lo que nos mueve es que puedan disfrutar de estos dos lugares en forma conjunta. Bien, me encanta. Y la verdad es que, bueno, conociendo los dos ámbitos, conociéndolos a ustedes, creo que es un proyecto súper sólido y que han sabido aplicar su ámbito profesional, aunque no esté estrechamente vinculado, desde tu lugar principalmente, ha sabido aplicarlo perfectamente y se nota profesionalismo en los diferentes ámbitos del negocio y eso creo que le aporta muchísimo valor y sin dudas que a vos en lo personal me imagino que gratificación y esa sensación de ser coherente que se transmite en el servicio. Sí, sí, sí. Bueno, lo mío es eso, es muy de familia, ¿no? Acá también cuando estaban mis abuelos, mi abuelo era cocinero y, o sea, era cocinero, bueno, se hizo cocinero acá, digamos, por, no de profesión, ¿no? Pero él cocinaba acá para los huéspedes, estaba en pensión completa en esa época, o sea, parado, no sé, 30, 40 personas. Gran trabajo. Pensión, ¿viste? Era otra época, época que las familias se quedaban capaz que 15 días en un hotel y comían mediodía, a la noche, todo. Entonces, bueno, también el tema de la gastronomía, yo también me atravesó, digamos, en la época de mis padres ya no era pensión completa, en una época sí, después pasó a ser media pensión, hoy nosotros no brindamos ese servicio en la hostería, porque también la cumbre tiene este posicionamiento hoy de un poco de polo gastronómico y la gente viene a comer y a conocer lugares, entonces la propuesta está por afuera de la hostería. Pero bueno, digo que también el tema de la gastronomía, yo lo vi muy de cerca, yo no, es como una nueva experiencia para él con esto de Nebula, él es agrónomo, nada que ver, pero bueno, ahí tratamos de ir ayudándonos y apuntalándonos un poco con lo que uno sabe y otro poco con profesionales en el tema, obviamente. Ayudándose y compartiendo y siempre generando vínculos. Mary, la verdad es que, bueno, creo que esto viene en crecimiento cada vez siendo más sólido y me gustaría, si pudieras, resumir en una frase cuál es el gran valor que ofrece la viña desde su servicio y sus instalaciones, de por qué sería un lugar elegible la viña desde tu perspectiva como anfitriona. Bueno, te voy a decir lo que para mí es más importante que es un poco esto, lo que yo aprendí creciendo acá, lo que yo también pude elegir o valorar cuando viajé, viajé, ¿no? Cuando uno viaja y está al lado de cliente, también esto es lo que más valoro. Y por suerte lo que estoy empezando a, va, empezando no, ya hace un tiempo, pero bueno, lo que recojo también de nuestros huéspedes como valor cuando me hacen una evolución. Para mí es la atención, la buena atención, el buen servicio, una atención cálida, que el lugar sea cálido también. Yo siento que es eso, ¿viste? Después en las instalaciones te puede, digamos, podés tener mejores instalaciones, cosas que mejorar, pero, digamos, lo que yo valoro, así como lo principal para mí es el tema de la atención, personalizar, de realmente hacerte sentir que llegás a un lugar y que te reciben con ganas, bien, que te quieren dar información, que quieren, les importa que lo pases bien. Bueno, buenísimo, no es menor, ¿eh? No es menor. Y a eso yo, desde mi perspectiva, le agrego que tiene una ubicación privilegiada, que si bien está en el centro, tiene una ubicación que lo hace como resguardado de lo que puede llegar a ser, no es un lugar ruidoso, pero está como escondido, y eso creo que suma un montón también a que la gente se sienta íntima. Sí, inclusive tiene, le digo, es un lugarcito que está a dos cuadras del centro, pero en un lugar tranquilo, con vista a las sierras, ¿viste? Que eso, por ahí sí, son un par de componentes que suman y están buenos. Totalmente. Bueno, no sé si querés sumar algo como mensaje para las personas que nos escuchan, de acuerdo a tu experiencia, a lo que quieras, puedas transmitirle tanto a esas personas que todavía, a pesar de los años, no han logrado calibrar su propuesta de servicio o que quieran empezar desde tu experiencia, ¿qué podrías compartirles? Bueno, quizás, esta cosa que me lo repito yo, ¿viste? Hacerse el tiempo para lo importante, tratar de realmente establecer momentos en donde puedas pensar en esto, en tu propuesta de servicio, en a qué vas a apuntar en el mediano plazo, porque si no, lo urgente, todos los días en estos negocios de, esos trabajos de servicio te lleva puesto, ¿no? Y uno se la pasa todo el día resolviendo cosas, pero, bueno, cuesta como fijarse ese objetivo y esa proyección. Entonces, poder en los momentos de temporada baja, frenar un poco y pensar hacia dónde vamos y qué es lo que hay que apuntar. Que es un poco lo que también vos decís, ¿no? En tus cursos y demás. Creo que eso es importantísimo y que... Claro, es justamente lo que trato de decir como alerta, claro. Bueno, frenemos, frenemos, porque si no, el día a día te lleva puesto. Sí, sí, cuesta un montón porque uno se pone totalmente operativo y, bueno, y cuesta frenar para decir, bueno, pensemos en la estrategia, pensemos en el sentido, el operativo te lleva puesto. Pero, bueno, hay que generarse al menos los momentos para pensar en eso. Bueno, me parece un buen mensaje. Gracias por reforzar el mío, porque, bueno, sí, me parece súper, súper importante esto, principalmente para ir hacia dónde uno quiere ir, porque me imagino, y desde tus palabras mismas, lo que comparten todas las personas que están en tu lugar, tus colegas, es que se encuentran con muchas tareas a su cargo y que en un montón de momentos no pueden desplegar sus verdaderos talentos y pasiones. Entonces, a veces es cuestión de frenar, aunque eso tenga un costo en cierto momento, pero elegir el lugar que aporta mayor valor y empezar a delegar, tercerizar, sistematizar, que creo que hoy hay un montón de alternativas para propiciarnos. Sí, totalmente, totalmente, me pensé que eso es importantísimo. Bueno, Meri, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por estar aquí, dedicar tu tiempo y, bueno, nosotras nos seguimos viendo, esto quedará disponible para las personas que quieran compartir y aprender. Gracias, gracias, gracias. No, por favor, gracias a vos por este espacio, porque está bueno también para mí, como, viste, hacer como un poquito un recorrido de todo esto, y, bueno, espero que haya aportado algo. Ojalá que así sea. Te mando un beso grande. Bueno, un beso. Chau, chau, Meri. Y así finalizamos una nueva entrevista. Si no me seguís todavía, te invito a que toques la campanita, si estás bien actualizada, actualizado sobre el nuevo contenido que publico. No te olvides de visitar mi página, donde tengo diferentes propuestas de servicios. Según el momento de negocio en el que estés atravesando, te dejo el enlace en el comentario de este video. Y, bueno, tené en cuenta que es re importante la conclusión a la que ella llega, y es un mensaje que vengo repitiendo hace rato. Hay que frenar, planificar y mirar para adelante. No te olvides de eso. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por llegar hasta el final. Y si te gustó, no dejes de poner me gusta y de compartir si tenés algunos colegas que te parece que le pueda resultar útil e interesante. Gracias, hasta la próxima.